¿Qué hay? Buenos días. Soy Julián Domínguez, arquitecto director de CIPA Arquitectos, que somos un equipo con una trayectoria de más de 25 años y que actualmente estamos bastante especializados en el sector de la industrialización y más en concreto en viviendas. Es un placer para mí el poder compartir con la madera algunos de los proyectos que hemos hecho y el poderos contar cómo está yendo la industrialización a implantarse, utilizando como ejemplo nuestros propios edificios. Y sin más, empezamos un poco a presentaros uno de los primeros proyectos que hicimos industrializados, que fue la Escuela Universitaria Cardeal Cisneros. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de industrialización no es utilizar elementos prefabricados. Nosotros llevábamos utilizando elementos prefabricados más de 20 años por nuestro historial haciendo colegios para la Comunidad de Madrid y antiguamente para el Ministerio de Educación y Ciencia, en el que teníamos que construir los colegios en seis meses. Se adjudicaban proyecto y obra en febrero y en septiembre entraban los niños, con lo cual pues teníamos unos plazos, pero eso era utilización de elementos prefabricados, no era industrialización. Industrialización es un concepto mucho más global en el que desde el propio diseño se utilizan sistemas y tecnologías que tienen que ver con lo que es el montaje, la fabricación en serie, etc. Mirad, esta escuela es una escuela que está ubicada en Alcalá de Henares y a la cual había que darle un edificio que le convirtiera todo lo que es el campus universitario en un complejo pues un poco emblemático. Bien, hicimos un edificio de consumo casi nulo, pero lo más importante que vais a ir viendo, bueno, más que de consumo casi nulo, hicimos un edificio totalmente nulo, porque de hecho le pusimos una calderita de apoyo y al final esa caldera no hizo falta conectarla nunca. Tiene un sistema de refrigeración por suelo radiante, tiene luego unos muros trumbel, tiene geotermia, tiene un pozo canadense, bueno, tiene una serie de tecnologías que serían objetos de otra conversación. Pero mirad, aquí vemos cómo estábamos anclando con sistemas PEICO lo que son los prefabricados, los pilares prefabricados centrales. El edificio lleva una estructura totalmente basada en la piel, que es estructural, y cuatro pilares centrales. Entonces ahí veis los paneles portantes de gran tamaño que se fueron montando, las placas alveolares que fueron lo que utilizamos del sistema de forjado y se iban montando la piel, el forjado, la piel y el forjado. Toda esta obra llevó casi tanto tiempo de planificación como de obra. Llevamos cinco meses para hacer el proyecto de ejecución y siete meses para ejecutar la obra. Son 4.200 metros cuadrados y necesitó bastante estudio previo para que luego fuera un mecánico. Ahí veis las escaleras, que son unas zancas metálicas de gran longitud, tenemos unos ocho metros de un lado a otro y las escaleras van subiendo un nivel o dos niveles, venían totalmente prefabricadas con su barandilla de seguridad y posteriormente se les colocaba la terminación en vidrio, en un vidrio con silicona estructural y daba esa imagen tan escultórica. Veis también que este sistema de panelado rojo que teníamos detrás, que luego le da un acabado como muy elegante, son unos paneles totalmente desmontables porque ese muro es en el que iban todas las instalaciones. Ese muro rojo era el muro de instalaciones donde se iban adjudicando a cada planta por los equipos de iracondicionado que fueran necesarios, las ventilaciones que venían desde la geotermia, etc. Ahí veis los elementos prefabricados junto con los forjados y cuando llegamos con esos cuatro pilares a la cubierta, pues tenemos que hacer un gran gorro de protección a lo que es el patio central, el atrio central interior y ese gran gorro a modo de gorro mexicano lo desarrollamos con unas vigas de gran canto que veis ahí, que ya llevan todas las perforaciones para unir los conectores con resina a las losas. Entonces, al final, las losas que son estas que estáis viendo aquí, las losas prefabricadas con un zuncho perimetral, pues se colocan a esas vigas y esas vigas pues dejan estos espacios tan diáfanos que apoyándose en cuatro pilares pues resuelven todo el edificio. Bueno, luego tenemos elementos justapuestos como es este de aquí, es un gran mirador con control solar que viene totalmente prefabricado y se ancla a la fachada, tiene dos niveles. Veis como las rajas, este es el muro trumbel para recuperación de calor en invierno y para extraventilación en verano, tiene unas rajas al este y al oeste muy controladas todas para que la luz entre con mucho cuidado y bueno, pues un poco de este edificio se podrían contar más cosas, pero lo más importante en cuanto a industrialización es eso, fue todo como un montaje en siete meses. Pero no siempre la industrialización es obra nueva, sino que a veces también nos encontramos un edificio que hay que hacer a partir de otro que ya existe. Ahora lo que os vamos a plantear es una ampliación, este edificio tenía la parte baja, que ahora la veréis, que ya existía y había que ampliar. Es un edificio docente también para la misma universidad, el mismo campo universitario y había que hacer pues una ampliación del edificio y al mismo tiempo que mejorara la imagen del edificio docente. Bien, entonces aquí lo que hicimos fue utilizar sistemas muy, muy, muy ligeros y en lugar de irnos a prefabricados de hormigón, puesto que estábamos construyendo un edificio encima de otro, nos tuvimos que ir a sistemas metálicos, ligeros, de cerramiento, con un panel de sándwich que lo llevamos por la fachada y por toda la cubierta, se hizo un panel de sándwich y sobre el panel de sándwich se hizo una fachada ventilada y una cubierta con lana y impermeabilización encima, con lana mineral y impermeabilización arriba encima. Aquí dejamos lo que fue la salida de todas las instalaciones para que no salieran rompiendo la cubierta, sino que salieran en horizontal al otro paño de cubiertas que era donde se colocaban las instalaciones. Y aquí veis lo que es el edificio antiguo, que es el que está abajo y el que estamos ampliando, que aquí ya tiene todo el panel sándwich, las carpinterías que vienen totalmente montadas y le estamos haciendo la fachada ventilada. Un ejemplo más también de una escalera que viene totalmente prefabricada y lo único que hacemos es pegarle luego el bres encima y meterle la barandilla, pero ya viene incluso la propia estructura de la barandilla, solo le metemos las chapas de ployer para hacer. Esto de que vengan las barandillas montadas en las escaleras, pues te permite que de cara a durante el montaje de obra, pues tienes ya los sistemas de seguridad adoptados y no tienes que estar añadiendo cosas de otra. Bueno, y estos edificios que salen así, tan aparentemente industrializados, pues luego tienen unos acabados como los que estáis viendo, que son como los de cualquier otro edificio. Lo que sí permiten los sistemas industrializados son grandes luces de ventanas. Veis, por ejemplo, toda la partición interior la hicimos con mamparas de vidrio, son aulas y estas mamparas de vidrio tienen las embocaduras a las aulas retranqueadas para que la puerta no invada el recorrido al abrir hacia afuera, pero todo lo demás son grandes paños de vidrio e incluso entre algunas aulas también habría paños de vidrio que además se podían correr o volver a poner para que tuvieran una cierta movilidad en las aulas. Aquí tenéis un poco la imagen que se estaba previendo, o sea, a partir del edificio este chiquitito de aquí, lo que es el salón de actos ese que hemos hecho con algunas otras imágenes que tenéis por aquí, que se ven, y bueno, pues un poco como fue una obra también de muy pocos meses. Ahora nos vamos a ir más al sector de la vivienda industrializada. Mirad, este es un edificio en Valdebebas. Este edificio se hizo en el 2012. En el 2012 la mayoría de los edificios de Valdebebas eran de ladrillo, y bueno, pues en color ladrillo, en color marrón oscuro, etcétera, y nosotros pensamos que nuestro edificio debía mostrarse que tenía carácter industrializado, que había que mostrar que estaba todo hecho como bastante en serie, y los materiales que íbamos a colocar eran grandes prefabricados de 12 metros de longitud, no eran portantes, en este caso eran autoportantes, iban anclados a los pilares, y luego unos bastidores que ahora veréis con un sistema de composite ventana, composite ventana, íbamos colocando todas estas franjas, o todas estas de aquí. Luego la verdad es que ha sido una estética que se ha seguido en los siguientes años en Valdebebas, y han aparecido un montón de edificios blancos y grises, lo cual nos da bastante orgullo de haber sido un poco percusores en esta estética, aunque nosotros no íbamos buscando una estética de blanco-gris, lo que íbamos buscando es una estética que hablara de industrialización. Mirad, aquí tenéis esos grandes prefabricados blancos, que son estos de aquí, que van de pilar a pilar, y ya estáis intuyendo los bastidores que se colocaron, bastidores que se podría estar trabajando por dentro, colocando el pladura, el elemento de trasdosado, y delante íbamos a colocar o bien composite o bien ventana, composite, ventana, como ahora veréis, a toda velocidad. Aquí también se utilizaron los asalvelares. Y claro, la estética que vimos hacia un lado, que eran esos grandes elementos blancos, hacia el interior del, no sé si aquí aparece una imagen, no, hacia el interior dimos una estética como un prefabricado más amable, más con un despiece horizontal, casi imitando al ladrillo, que lo podéis ver ahí. Y lo que sí estáis viendo, que es por lo que me interesa este detalle, es cómo viene la ventana, viene el composite, y el otro composite que está realizado a partir de una chapo ondulada, con los sellados, queda perfectamente sellado todo. Y incluso lo que es el frente de las escaleras, estas escaleras que son de evacuación, lo que hicimos fue colocar un deploye en gran formato, que venían también grandes paneles de deploye, ahí se ven, y bueno, pues se chapó todo. Entonces el cerramiento fue bastante rápido. Aquí veis más de cerca. Y a veces cuando hablamos de estandarización, eso no implica que no podamos hacer un gesto en algún lado, un gesto que le quite un poco la monotonía, ¿no? Pues aquí ya veréis en algunas imágenes que hay varios gestos. Uno fue el hacer un gran agujero retranqueando y hacer unos edificios, hacer unos apartamentos ahí más pequeños, y este era un elemento en composite brillante, que bueno, pues también fue un elemento muy característico de la fachada. Aquí veis las imágenes hacia el interior, como veis es lo que os decía, como más amable, desde la piscina y tal, esto es una foto en el interior de la piscina, está un poco sucia. Y aquí veis un poco las fotos de este gran edificio que intenta simular como que es un artefacto que se ha construido en cuatro días, la verdad es que fueron bastantes meses, porque además tuvimos un problema, y es que la construcción la preveímos para hacerla en nueve meses, pero lo que es la LPO se nos paró las obras a lo largo de, para los que están familiarizados con los problemas como en Valdebrevas, en Valdebrevas estuvieron paralizando las LPOs, paralizando las grúas, paralizando muchas cosas durante ese proceso de aquellos años, por unos problemas de urbanismo que no acababan de aprobar definitivamente el plan especial, lo habían apelado. Bien, entonces veis que los elementos puntuales de diseño se pueden seguir utilizando, aunque sean elementos sistematizados, prefabricados, porque es lo que necesita la industrialización. Y tanto es así que queríamos también dar otra idea, hemos dado un edificio que sacamos es proceso, industrializado, que tenemos que hacer en muy pocos meses, que era el CRAI, otro edificio, hemos sacado de ejemplo, que es cuando tenemos que utilizar sistemas de rehabilitación, y la rehabilitación pues tiene que tener elementos más ligeros que estos grandes prefabricados. Y ahora, y luego hemos estado viendo un edificio de viviendas. Ahora nos vamos a ir a insistir un poco en lo que os estaba diciendo, que a veces nos comentan que no es compatible la sistematización o la industrialización con el gesto o con el diseño. Mirad, os vamos a enseñar un colegio totalmente industrializado que se ha hecho con un lenguaje, pues como podéis ver, bastante gestual, es decir, de bastante gesto. Puede parecer que es un edificio casi como muy anárquico de diseño y poco industrializable, cuando la realidad no es así. El edificio es totalmente industrializado y hemos utilizado unos grandes elementos portantes en gran parte de ellos, son portantes, los hemos utilizado como elementos estructurales, pero los hemos utilizado como auténticas esculturas y lo que sí nos permite el sistema industrializado es generar esas formas. Aquí veis un poco, el edificio no está terminado, está acabándose, pero veis como con unos elementos que son prefabricados de gran formato que se van poniendo unos encima de otros, aquí sí que son como más gestuales, pero el resto del edificio son como muchos más sistematizados, como ahora veréis. Esta es la cara de un colegio, un colegio, el Colegio San José del Parque, en el Condergaz, en Madrid. Es un colegio que tenía, de gran categoría, pero que tenía todo lo que es la estética de entrada como muy antigua, y pues había que darle una imagen de tecnología, de modernidad, acorde con los sistemas que están utilizando los propios maristas en la enseñanza, que son bastante pioneros. Entonces, bueno, pues parecía como que no tenía mucho sentido una imagen de hace 50 años con esas tecnologías y se buscó, y eso es lo que nos encargaron mediante un concurso que ganamos, pues una imagen mucho más moderna. Esas imágenes que veis, es el edificio por delante y aquí veis el edificio por detrás. Os podéis fijar que ya es un sistema mucho más tranquilo, más sistematizado. Solo hay un pequeño gesto de esta inclinación, pero todo es mucho más sistematizado y más sencillo. ¿Y qué nos permiten los sistemas industrializados? Pues aquí veis un techo que hemos utilizado de sándwich, de pulveretano. Bueno, pues sacado del contexto de lo que es la cubierta, pues tiene una estética muy bonita, ya más brillante. El suelo que utilizamos para la pared lo llevamos por el... O sea, el suelo que utilizamos para el suelo lo llevamos por la pared, intentamos unificar materiales para que si una plaqueta se nos estropea, pues no tengamos cuatro materiales. Las ventanas se anclan a los propios elementos prefabricados, con lo cual, pues es muy rápido todo el montaje. Volvemos a utilizar el lenguaje de mamparas interiores para todas las divisiones. Los techos que estáis viendo por aquí son techos... Perdón, vamos a... Se me ha ido. Son techos modulares, pero que se colocan con las instalaciones totalmente accesibles, es decir, dejamos franjas por los laterales para que las instalaciones siempre sean accesibles, incluso queden vistas. Y, bueno, pues ya jugamos con el color porque estamos hablando de un colegio. Las encimeras, pues son encimeras de una sola pieza en que colocamos, aprovechando que hoy en día es una estética afectada, pues colocamos los senos encima y no hay que estarlos cajeando. Es decir, la industrialización es algo más que simplemente utilizar sistemas prefabricados, es intentar sistematizar todo el proceso constructivo y convertirlo en un kit, en un kit de montaje. Volviendo a viviendas, aquí estamos hablando de unas viviendas, esto que os vamos a mostrar, estamos en unas viviendas en Torre Lodones, pero que su característica principal, además de que, por supuesto, son industrializadas, es que van a ser Passive House. Pues el Passive House es también totalmente compatible. Y estas casas, estamos acabando de desarrollar los sistemas, estamos comprando un sistema ligero de madera que también tiene mucho recorrido y ahora hablaremos con un sistema, a lo mejor, ligero en GRC, pero cualquier... va a ir industrializado a cumplir con Passive House. Seguramente nos inclinemos más por lo que hemos estado viendo, forjados de madera, paneles de madera, etcétera, aunque luego, para lo que es el revestimiento exterior, utilicemos otros sistemas. Pero casi toda la estructura, todo el tema de forjados, todo el tema de particiones, etcétera, seguramente va a ir en madera. Y también el trasdosado de lo que serían las fachadas de GRC. Bueno, pues aquí veis que necesitamos sistematizar, pero también podemos hacer gestos. Este es un gran zócalo, estamos hablando de... son diez chalés, siete en un lado y tres en otro, que tienen unas vistas preciosas hacia un cordel que llaman, que es como un campo, hacia la sierra. Y bueno, pues la estética de estas casas que estamos viendo son grandes elementos que se pueden prefabricar o industrializar perfectamente con las celosías, es un sistema todo de asamblaje. Y por último, esta que fue una de las casas que hicimos, o uno de los edificios para Vía Célere, es un edificio de vivienda colectiva que se ha proyectado entero como sistema industrializado y unas previsiones de fabricaciones entre siete y nueve meses. Bueno, en definitiva, lo que os queremos contar es que la industrialización es algo más que es simplemente utilizar elementos prefabricados. En CIPA Arquitectos somos unos enamorados de todo lo que sea sistematizar, generar procesos, mejorar la calidad, mejorar la tecnología. Y una de las cosas que nos permite la industrialización es justo eso. Es decir, cuando tú ya has hecho una escalera industrializada, el siguiente paso es una mejora sobre esa. no empiezas de cero como nos pasa en cada albañilería cuando tenemos que hacer una zanca de hormigón y luego hacerle el peldañado y el replanteo y eso. Tú lo traes fabricado totalmente en taller, tienes totalmente estudiado cómo son las barandillas, cómo se sujetan, puedes hacer modificaciones, puedes hacer mejora de una ocasión para la siguiente y esto te lleva al sistema de perfección que tiene cualquier proceso industrializado. Cuando se empiezan a hacer coches un modelo, pues se va mejorando cada vez más, vas mejorando los elementos, vas mejorando los motores, vas mejorando los acabados, vas mejorando las pinturas porque siempre estás en un continuo proceso de aprendizaje. Es lo que nos gusta a nosotros del sistema de industrialización, eso y la apertura que tiene a cualquier producto, a cualquier tecnología, todo es incorporable. Y con esto daros las gracias a Olamadera y a todos los que me podéis escuchar y estamos a vuestra disposición tanto desde CIP Arquitectos como de la Plataforma de Industrialización de Viviendas que se montó hace, se inició hace ya tres años pero que estuvo dando, liderándose entre el Instituto de la Torroja y a mí como arquitecto un poco coordinador de todo y que hoy en día la tenemos ya ubicada con la colaboración de ASPRIMA en la Asociación de Promotores y en la que pertenece en esta Plataforma de Industrialización de Viviendas pertenecen ahora mismo más de 40 empresas entre las principales promotoras del país, constructoras y fabricantes de sistemas que son acoplables a la industrialización. Desde ahí tenéis las puertas abiertas también en cualquier proyecto de la Plataforma de Industrialización de Viviendas y estamos a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchas gracias.